Sé recordar los amigos en la humildad de las cosas Que para algunos no valen y para otros son valiosas Nos veo rodeando el fuego en el rito acostumbrado De ir contando los recuerdos mientras se dora un asado Es el hilo, me está dejo de comparte más Bueno, algunas caritas son conocidas, de estos amigos que estábamos presentando Antes de irnos a la pausa, que se juntaron para el Día del Amigo Hicieron un video, una música, una chacarera, una canción muy linda Que empezamos a compartir y acá acaban de publicar el video Gracias a Live Producciones Sí, son una verdadera banda Estaba viendo la cantidad de gente que ha colaborado para este esfuerzo de celebrar la amistad con música Que es algo que se hace desde hace mucho tiempo Pero que ahora tenemos esta canción con mucho componente local y regional también para presentarla En un contexto, bueno, ya conocido por todo el mundo, distinto, difícil de COVID-19 En el que se sigue haciendo música, se sigue grabando y se sigue conectando la gente Vamos a conectarnos con parte de esta banda porque son un montón Hay al menos una parte del trío sacero, una parte del estudio Sí Por ejemplo, de Live Producciones Está Kike Besereca y están, a ver, los Sebastianes Así es Les decimos así Sebastián Tellería es uno Están conectados a ver los chicos Y Sebastián Fuentes, a ver, ¿cómo les va? Buen día Hola, buen día Ahí están los tres Nos vemos Hola, buen día ¿Cómo están? Muy bien Todo bien Bueno, se los escucha perfecto los tres ¿Quién nos quiere empezar a contar cómo surge esta historia tan linda que empezamos a escuchar de poquito Y que dentro de un rato la vamos a escuchar completa al aire? Bueno, empiezo a contar yo un poco Yo tenía la poesía de Miguel Ángel Gutiérrez Que es un escritor de Achiras Que he musicalizado muchas obras de él Y dentro de las obras que tiene Hay uno que se llama Los Amigos Y bueno, a principios de junio Se me ocurre la idea Como todo, comienza con una idea Y se me ocurre la idea de poder producir el tema Ya estábamos trabajando con Enrique En lo que son las producciones en el estudio Alip Y bueno, fue una idea ambiciosa Pero empezamos a trabajar Y bueno, por suerte nos salió Y hablar con músicos y cantantes Para que se vuelvan sumando Nos manden tanto los audios Como después fue el tema de los videos Y pudimos resolverlo Y ahí está el resultado Así contento por eso ¿Son amigos desde antes? ¿O los unió la música? Digamos, como elemento aglutinador Tenemos relación con Sebastián Fuentes Que es mi compañero de banda Ya tenemos una relación de 10 años De andar con el trío Sachero Y debe ser 11 quizás Que nos conocemos Sí tenemos una relación de mitosa De respeto Y de aprendizaje Creo que de ambos Y con Enrique un poco más reciente Pero también tenemos Una muy buena relación de amistad ¿Quién se anima a mencionar Un poco los nombres De todos los que forman parte De esta iniciativa De esta canción? ¿Está listado cerca? Porque son un montón Veíamos a los Cosas de Duendes Entre otros Que también son amigos De Puntal Entre un montón de artistas Que colaboraron De diferentes partes Del país, ¿no? ¿Enrique? Sí, acá estoy Sí, un poco Esto es una idea Un poco ambiciosa Como dijo Seba Y empezamos a juntar Varios amigos Están los chicos De algarroba.com Hernán Tarasconi Julio Darío Lazarte De Villa María Compartir también Con Santiago Dadone De Banda 21 Andrés Clerc Está tocando Juan Maladú El piano Tenemos Franco Scarabelli En la batería Me están faltando Miguel Ángel Que toca el acordeón Bueno, tenemos un montón De gente Seba tocó la guitarra Seba Fuente tocó la guitarra Cantó Casi todo También Y me imagino Porque después hay un matete grande Con todo eso, ¿no? Que es unificarlo Es hacer un montaje Porque el video Se ve bárbaro Dura dos minutos y medio Y uno tiene la tendencia A pensar Ah, pero se están haciendo Muchos de estos videos Debe ser sencillo No hay nada de sencillo allí ¿Quién se puso esa tarea Al hombro, ¿no? De hacer que los amigos Se junten virtualmente Y que resulte todo tan armonioso Bueno, lo que es la parte audio De audio Lo hicimos todo en el estudio Empezamos a grabar algunas cosas ahí Y lo demás Empezaron a grabar cada uno En su origen Y empezar a mandar esos audios De una manera Los audios tomados De manera distinta Y una tarea hermosa Que realizamos Empezaron a juntar todo eso Y el video Les puede contar Un poquito Seba Que es un poco El cráneo del video Y que lo estuvo Pensando un poquito Seba Fuentes Adelante, Fuentes Bueno, buen día ¿Cómo le va? Gracias por la invitación Un gusto estar Charlando con ustedes De esta manera Extraña De no estar en el piso ahí Tomando un vaso de agua Como sea Por lo menos Bueno El video Bueno Hice cargo del video Bueno La producción visual Fue un gusto Y un desafío a la vez Porque era Quizá la primera vez Que compartimos Con tantos participantes ¿No? Amigos Músicos Coordinar La grabación De cada uno Que las tomas Sean de una manera Y después La idea Por ahí sale Ya una vez Teniendo todo el material La idea de De unir Y de Coordinar todo eso En el audio Por ahí nace Ya cuando están Todas las tomas Uno ya puede crear la idea Y bueno Esperemos que haya quedado Bastante bien Seba ¿Cuál fue el desafío? Porque cada Artista Tiene su estilo Dentro de lo que es El folclore Cada uno tiene su Bueno Su particularidad Y cuál fue Por ejemplo La cuestión Más difícil De pulir En los tempos En los estilos En la colocación De la voz En el rasgueo De la guitar No sé Uno se imagina Tantas cosas ¿Cuál fue el desafío? Hace Bueno De siempre trabajo Con el tema De las producciones Y aumentó mi trabajo Por el hecho De la cuarentena Ya tenía unas Que iba a realizar Luego de terminar La temporada De verano Que nosotros Sabemos tocar mucho Entonces Ni bien arrancaba Marzo Empecé Con unas producciones Que tenía pendiente Y cuando Encadramos esto Con Enrique Que empezamos A darle forma Fuimos muy ordenados Al momento De Bueno De tener primero Lo que se puede decir Un bosquejo Una maqueta Para enviarle A cada músico Lo que necesitaba Eso primero Lo que se llama La preproducción Digamos En eso sí Demoramos Y después Fuimos buscando Amigos Y músicos Y dejando Que Que fluya Que fluya Lo que cada uno Quería aportar Sí Yo quería Que Suponte Lo de Miguel Neuir Que es De Entre Ríos De Urdina Rhein Que es la acordeonista Que suena Chamame Después Cuando entra Mi primo Que es Hernán Tarasconi De San Luis Quería que suene Acuyano Y cada uno Mantenga su esencia Porque es la idea De la canción Que es lo primero Digamos Que uno tiene que tener En cuenta Al momento De producir algo Viste Es saber Que más o menos Queremos que suene Y bueno Cada vez que recibí Los audios Me daba Ya tenía en mi cabeza Lo que iba a sonar Finalmente Y me gustaba Me ponía muy contento Y me daba muchas Muchas ganas De seguir Te digo que llegamos Justo Con el audio Creo que llegamos El jueves Y el viernes Teníamos el video Pero estaba pensada La fecha del día del amigo Con el tema O sea Fue elegido Para el 20 Con el título De la canción específica Estaba pensada Para el lanzamiento El 20 Estaba bien No sabíamos Si iba a llegar Teníamos plan A Plan B Y bueno Llegamos bien Y ha sido todo Un aprendizaje Todo Para mí un placer Compartir con Enrique Con mi compañero Sebas Fuentes Y bueno Y con cada una De las personas Que han participado Realmente muy agradecido Muy agradecido De este camino Porque Se trata de eso Creo Creo Por lo menos Para mí A quien quiera Responderle consulto ¿Piensan que Esta modalidad De compartir Y de producir Fundamentalmente Música Que hoy es propia Por los tiempos de pandemia Cada uno desde su casa En estilo de colaboración Esto una vez que se supere Que se recuperen Los escenarios Que eso es irreemplazable ¿Se puede llegar A mantener? ¿Le genera interés De decir Tener un poco De los dos mundos En el futuro? Bueno ¿Te parece Que este tiene Un lado bueno La pandemia Quizá En lo normal Sería Impensado Porque juntar A tanta gente A veces Es costoso Difícil Coincidir con los tiempos Y quizá La cuarentena Esto ha favorecido Por un lado Y nos ha puesto A prueba De que se pueden Hacer cosas A distancia Y cada uno Desde su casa Y quizás Hacer Cosas en calidad También Por ahí ha sido Un aprendizaje Interesante Como dice Como decía el Seba Por lo menos Es mi pensamiento En mi caso Yo creo que se pueden Seguir haciendo Siempre es bueno Juntarse Y hacerlo personalmente Pero bueno Si se puede Trabajar así Está comprobado Que sí La última pregunta Para Kike En este caso Enrique Es un desafío Para un estudio Que está arrancando ¿Es Live El nombre Del Live Producciones Del estudio? Sí Al Live Era la sala En sábado Y estando Nos reinventamos Después de un incidente Que tuvimos el año pasado Y este año La pandemia También nos permitió Terminar Estaba pensado Pero bueno Esto también nos permitió La pandemia Hay que decirlo Armar Terminar el estudio Y las producciones Que teníamos pensadas Quizás hacerlas Un poco más complejo En espacio Y en equipamiento Pudimos Armar el estudio Y empezar a concretar ahí Digamos Como un espacio De trabajo Y de compartir Como siempre Fue la idea De Alive Claro Bueno Vamos a cerrar Escuchamos Un poco del tema Sí Tenemos Algunas muestras Que hemos ido Impregnando Digamos El programa de hoy Así que es hora De escucharlo completo Y bueno Ponernos al tanto Y a la gente De esta producción Completa Difícil seguramente Pero exitosa Porque quedó excelente Y lo felicitamos Y agradecemos este trabajo Y los animamos A que sigan A continuar Por supuesto Vamos a hablar Muchas gracias Por la comunicación Para nosotros Siempre es muy importante Su tarea De difundir Y más En los espacios Independientes A los que pertenecemos A nosotros Y los que venimos Caminando Así que Los agradecidos Nosotros De que se pueda visualizar Un poco más En nuestro trabajo Muy bien Un abrazo grande A los tres Y a todos Los que en su nombre Hicieron a los amigos Gracias Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Gracias Ahí estaba entonces Enrique, Quique Los Sebastián Del trío Sachero Junto a una gran banda Que cantan Los amigos ¿Lo vemos? Cómo no Sé recordar los amigos En la humildad De las cosas Que para algunos No valen Y para otros Son valiosas Nos veo rodeando el fuego En el rito acostumbrado De ir contando los recuerdos Mientras se dora un asado Y en el vino espirituoso Que al crecer la madrugada Y en el alma de nostalgia Y humedece la mirada Algunos ya se marcharon Tras el silencio y los astros Nosotros vamos caminando Siguiendo los mismos astros Sentir Y el amor Miel Doce poco en la alegría De la guitarra y su canto Y en la tristeza que arranca La misma gota de llanto Pa' que baile Eso Y en el silencio discreto Y en la charla confidente Que prueban que somos uno Aunque en cuero diferente En estas cosas tan simples Que han compartido conmigo Siempre estuvo el corazón Fraterno de mis amigos Algunos ya se marcharon Tras el silencio y los astros Y otros vamos caminando Siguiendo los mismos astros Siguiendo los mismos rastros Gracias.